Bienvenidos fanáticos de IARGUE, ¿cómo están? Hemos llegado al antepenúltimo capítulo de esta serie y antes de comenzar con la reseña, son las últimas tres reseñas dedicadas a IARGUE, pero antes de comenzar les recuerdo que estoy haciendo una audionovela que se llama Mentiras de Amor y en los comentarios les dejo los links con los capítulos por si quieren escucharla ahora que viene una temporada sin series turcas, tal vez este tipo de formato les resulte entretenido. Y empezamos con la reseña, empezamos con el caso de ILGAS y la psicópata de YELIS. ILGAS había estado revisando el expediente y encuentra la declaración de un testigo que había visto un auto huir de la casa del hermano la noche del hermano de YELIS, la noche del homicidio. Sin embargo, al parecer YELIS lo había comprado porque cuando ILGAS lo cita para tomarle una testimonial al tipo le había agarrado una amnesia sospechosa. No se acordaba absolutamente de nada. Está bien que pasaron 20 años, pero de todas formas él no vi nada, no sé nada, no recuerdo nada. Sin embargo, la madre de YELIS se presenta en el juzgado recordemos que ella no había vuelto a hablar desde la muerte del hijo y rompe los votos de silencio y le cuenta ILGAS lo que había pasado esa noche. YELIS, enojada y borracha, le estaba haciendo reclamos al hermano porque el padre le había dado la dirección de la empresa. Y la discusión termina con la borrachiña perdiendo los estribos y apuñalando a su hermano y a la cuñada. El tema es que la madre estaba en la casa y por supuesto vio todo. Pero no es un buen día para ILGAS porque la madre se niega a declarar. O sea, se lo contó off the record pero no quiere hacerlo judicialmente. No piensa firmar ninguna testimonial. En ese momento, el fiscal recibe una llamada de la secretaria de Octay en donde le avisaba que había un paquete para él. Entonces ILGAS va a buscarlo y se encuentra con el cuchillo. El cuchillo con el que YELIS había cometido su crimen. Octay evidentemente lo había guardado durante 20 años para tener algo con que defenderse contra la chifle de su esposa que sabía que era peligrosa. No obstante, cuando ILGAS está en el estacionamiento el secuestrador aprovecha para raptarlo. Y a pesar de que YELIS le había ordenado un cambio de planes el secuestrador de todas formas manda a Octay a alimentar gusanos y le dice que él ya había cobrado la changuita y que no pensaba devolver el dinero. Así que uno es asesino pero no ladrón piensa el secuestrador. Uno es asesino pero no ladrón. Así que como no voy a devolver la plata no me queda otra que mandarte con San Pedro. Y pasamos ahora a ILGAS y el secuestrador. Cuando ILGAS se ve en una habitación oscura con su sagacidad habitual esta sagacidad con la que siempre nos ha deslumbrado ILGAS y él al comenzar una conversación con su secuestrador se da cuenta de que no era otro que el asesino que amortajaba los fiambres. A quien Tuché estaba comenzando a descifrar ella que estaba estudiando los expedientes había esbozado una teoría que era correcta y que establecía que no se trataba de un asesino serial sino que alguien que mataba por encargo. Y el secuestrador le pregunta ILGAS ¿Cómo querés morir? Y apurate porque tengo turnos dados y tengo que mandar con San Pedro a mucha gente todavía así que no me puedo demorar. Y como ILGAS se resiste a darle una respuesta concreta le pone música como para que se inspire y le diga cómo quiere irse al más allá. Mientras tanto ya habían empezado a notar Jailene, Eren, todos habían empezado a notar la desaparición de ILGAS. Merjan había quedado olvidada en el jardín ILGAS nunca había ido a retirarla no contestaba el teléfono nadie sabía dónde estaba entonces empiezan a rastrear sus últimos movimientos y llegan a la empresa de Octai y ahí Eren encuentra en la caja fuerte el cuchillo ¿Por qué? Porque ILGAS que había ido a retirar este paquete que resultó ser el cuchillo lo dejó en la caja fuerte a modo de precaución porque se dio cuenta de que lo estaban siguiendo. Pasamos ahora a Yecta que me dio un susto, sorry me dio un susto en este episodio porque es así Rafet se presenta en la empresa de Bulant y en apariencia vende a Yecta entonces Bulant que se siente traicionado y sabemos que este mafioso no perdona las traiciones cita a Yecta Yecta va creyendo que va como en su papel de abogado defensor pero no, era una trampa de Bulant y le da una flor de paliza y pobre Sorín que ya no está para estos trotes no tiene edad para estos trotes pero sobrevive sobrevive a la paliza y cuando lo vemos todo machucado todo abogado pero vivito y coleando y ahí nos enteramos de que Rafet en realidad no lo había vendido que Yecta había urdido un plan ordenando a Rafet que fuera a delatarlo para poder quedarse a solas con Bulant y mientras los matones lo fajaban a Bulant se le soltó la lengua y confesó alguno de sus numerosos crímenes y Sorín lo había agravado el problema era que Bulant no había confesado el asesinato del padre de Ichlal pero con lo que tenían les alcanzaba para meterlo preso al menos y este sacrificio de Sorín simboliza de alguna forma la pipa de la paz entre él e Ichlal que Ichlal finalmente como que no es que van a ser amigos ni mucho menos pero por lo menos el resentimiento que tenía hacia él disminuye pasamos ahora a Osman que con Osman se suspende el partido por falta de jugadores directamente este hombre tiene la cancha vacía imposible pensar en alguien más tonto y aunque cae bien es un personaje que cae bien es como que le tomas cariño porque tiene buen corazón pero no le sube agua al tanque definitivamente y él estaba por matar al marido de Sunrut pero el destino quiso que se diera cuenta a tiempo de que ella lo estaba utilizando que era el tonto útil que la iba a dejar viuda por suerte Merdam también notó que algo andaba mal y seguramente va a impedir que se la siga mandando volvemos ahora al gas el fiscal está intentando entrar en la mente de su secuestrador y por eso quiere lo hace hablar lo hace hablar para escucharlo y poder ver por dónde tiene una oportunidad y por su parte el secuestrador tan atento tan servicial para que el gas no se aburra lo lleva para que vea cómo prepara un fiambre amortajar difuntos amortajar afinados era era su especialidad era su hobby entonces en este caso el difunto es Octay y el secuestrador lo baña lo perfuma por poco lo maquilla y lo amortaja no es un artista paralelamente Jailin Eren y los fiscales citan a Yeliz y le hacen saber que tienen el cuchillo que estaban analizando el cuchillo ella por supuesto niega tener nada que ver con la desaparición del gas pero le tienden una trampa Jailin le hace creer tanto a Yeliz y a su abogado que les va a entregar el cuchillo a cambio de saber el paradero de su marido y de esta forma Eren Jailin y la pandilla feliz llega a la casa del secuestrador pero el ya no estaba donde estaba el y su ayudante mudo donde estaban estaban cumpliendo el sueño de Ilgaz porque Ilgaz para ganar tiempo le había dicho al secuestrador que quería morir de sed que si tenía si no le quedaba otra que elegía morir de sed obviamente con la idea de tener el mayor tiempo posible y el secuestrador lo complace abandonándolo mañatado en una isla desierta para que entre el sol que se deshidrate y muera de sed como era su becero y así termina el episodio acá recordemos quedan dos capítulos solo restan dos capítulos y hay que ver como nos sorprende Sema eso sería todo por ahora chicas chicos regálenme un like si les gustó este video muchas gracias por escuchar un abrazo grande y nos estaremos reencontrando muy pronto conmigo